Yo soy un hombre muy... Mire, usted sabe, aquí está el indio, viejo. Porque el indio fue amachacado, fue torturado y muerto por un caudillo de la República Central. Fue caudillo, pues, trachoneo de mi general Artiga. De nuestro Artiga viejo. Es una vergüenza, es un crimen y que me duele hasta ahora. Que yo, con la plaza de Tahuaremono, tal, con un salón en la mano, yo no paso así porque me enojo. Y me da vergüenza ese hombre. ¿Y por qué no dicen que fue el mayor traccionero del Uruguay y ladrón? Ladrón, porque vendió medio Uruguay para tirar a Brasil. Para Rivera. Fue todo Rivera. Y estamos en el Parque Rivera, justo. Bueno, pero nada tiene que ver. Le pusieron... ¿Por qué nombrase ese que traccionó a don Artiga? Mató a los doce indios. No, no, doce. Lo último. En Sal si puede. En Sal si puede. No, no Artiga, no, no. En Sal si puede. Se salvó de mujeres que estaban embarazadas. Donde, tal vez, por ahí, no sé yo. Ah, porque... ¿Es la ruta auténtica? No, soy auténtico. Y de ahí, bueno, no sé... Ahí no sé, porque sé mucho... Este, pero... ¿No recuerda? No, 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 no tengo mucho estudio. Y usted sabe, ahí, ¿por qué? Fueron frutosos... ¿Pero qué es frutosos? Ahora, si vamos a la baseja de don Artiga, los 33 orientales que bajaron en La Graciada y a Lanza y a 44, no sé, quedó la República Oriental. Artiga puso. Don Artiga, Don Artiga, yo conocí y tuve, yo tuve, en la casa de Artiga, queda en Canelón y en Las Piedras. ¿En Sauce? ¿En Nació? Bueno, Nació, Nació, bueno, pero es así, pero yo tuve, tuve, hicieron un colegio, ¿sí? ¿Cómo no? Este... Y lo quisiera... Quisiera conocerlo, pero lo sabe... ¿Cuando suba? No, capaz que no encuentre allá. Como él, no es por mal, no por política ni nada. No, no, no. Mire que no estoy hablando. Pero como a París, viejo. En general, París. ¿Estás blanco? Sí, señor, soy, ¿no? Como hueso de bagual. No, soy, no puedes negar. Está bien. No tengo nada en contra de la otra. Pero soy blanco, nací blanco y vivo y morí blanco. Como el águila del Cordobé. ¿El águila blanco? 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 Eso es. Aparís a arrabia. Hasta un poquito de sangre tengo en él. ¿Ah, sí? Sí, dice, sí, descendencia. Este, sí. Dice, el águila del Cordobé, departamento de Cerro Largo. No machico ni largo. En 1904 ahora queda la estatua de Artiguel, pronunciador. Por tantas cosas que eso hace, que la muerte lo atrapa, dejando, dejando su sangre guapa en los campos, me sé, ¿eh? Bueno, qué bueno, ¿eh? Sabes que yo soy, pero tengo mucho, mucho talento y tengo mucho, no, no, tengo, yo le digo que soy casi en alfabeto, pero soy profesor, no sé, ¿me entiendes? Entiendo perfectamente. Claro. Escuela de la vida. No, del mundo. Del mundo. Porque, claro, porque el, uno tiene escuela de la vida, si anda dentro del departamento, pero cuando sale fuera del país y para otro estado, para otro, sí, para otro, bueno, otro estado, sí, claro, para Europa, así que yo no soy, no tengo escuela del mundo. Soy un profesor de camino, porque el hombre tiene que sembrar destino. Cosechar experiencia. Cosechar experiencia. Ser humilde como una perdiz y ser vizal como un chesquero. Que lo parió, bueno, tómense otro trago de boa y ya nos vamos. Pero fue un placer para mí, muchas gracias. Bueno, préndale, pero un trago así. Ah, abraza la garganta. Voy a salir por todo el canal. Nadie, nadie. Nadie parte. Para la gente de Canal 10, digale. Este trago es para Canal 10. Espera un poquito. Este trago es para Canal 10. Pero el hombre que toma, tiene que saber tomar. Tomo para sacar la mojadura y los golpes que me dan los caballos. Que moja por dentro. Y, pero, entonces, me refresca por adentro. A ver, a ver, a ver. Ahí. Queda cohibido. Qué bien. Un cañonazo. Eso es un cañonazo. No, un cañonazo. No es, no es borrachera. No, 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 no. Y eso le llega hasta ahora más, tiene. No, me da para todo el día, no. No, eso, para todo el día. Con guaraná, eso sí. Con guaraná, con guaraná, no, no. No importa con nada más que no sea guaraná. No, 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 no. Y por pura no, 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 no. No, 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 no. Todos mis tragos. ¿Voltea? Sí. Un pueblo. Mire. Sábado duermo. ¿Qué? Campo afuera. ¿Sí? No, pero tengo campo. Tengo piso. No, no tengo casa. Pero me gusta salir así en la fiesta. La pared de caos. Como la pared de caos. Me encantó la pared de caos. Poncho después. No, no, no. Bueno, yo he de acá. Y saben, dos dormís. Fue que pasé. Pasa. Allí en la rodadera, allí. Allí, allí dormís. Allí, mijo. Allí, allá. Eso. Me meto allá abajo con un poncho. Y ahí, bueno. Está bien. Y tiene los baños. Ahí tiene todo. Sí, sí. Y me doy una ducha. Bueno. Hago un asadito. Así, no las quieras que hice. O sea, mal no pasa. No, 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 señor. Hambre tampoco. No, no, tranquilo. Y usted sabe que estoy jubilado. Estoy jubilado. Tengo un campito. ¿Y no contrabandea? No, señor. Pero ni un barril de calle, nada. No, 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 no. Pero es bueno, digo, cosita. No, 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 condeno, pero nunca hice eso. Nunca hice eso. Que lo parió. No, no. Único ciudadano habitante de este bendito departamento. Y primitivo. Y tengo orgullo de ser de Cerro Largo. Me parece muy bien. Y de la República Oriental, no. ¿Del Uruguay? No, no, de mi Uruguay. Yo no... Como dijo Artigas, no ofendo ni temo. Está perfecto. Pero no ofendo a nadie, no faltó respeto a nadie. No, no, perfecto. Ni con nadie, con nadie, con nadie. Duermo, me voy o... Y ahora, después que me quebré las dos piernas, un accidente que me pecharon. Y...